¡Hola, vosotros, nois! ¡Cuántas flores! ¡Qué malo estás! ¡Eh! Bueno, el proceso de encargar un traje de novia es bastante complicado porque requiere mucho tiempo. Generalmente las novias acuden a las tiendas con seis meses de antelación porque el traje de novia es un traje al que se le dedica mucho tiempo, hay que elegir las telas, hay que tomar medidas. El éxito de Pronovias está en que la novia puede en una tarde probarse todos los estilos posibles y puede verse en su silueta, pues que es lo que le favorece más, ¿no? Entonces tiene el asesoramiento de todo nuestro personal en las tiendas y, bueno, en una tarde puede realmente hacerse una idea del estilo, de lo que más le puede funcionar. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. Creo que he encontrado ya este, es el estilo que yo buscaba, es así, estrechito, así flamenco, un poco, con los volantillos abajo, y era lo que buscaba, me he probado ya muchos, porque claro, siempre no sabes si alguno te va a gustar más que otro, y me he probado, ya te digo, bastantes, pero creo que ya lo he encontrado, eh, sí, sí. Te tratan muy bien, te tratan como a ti personalmente, te preguntan todo lo que quieres, te enseñan todos los trajes que tienen, y toda su atención es muy personalizada, que aparte de que tengas muchísimas tiendas, pero cuando vas, sabes que te prestan toda la atención a ti, y te sientes muy bien. Gracias. Creo que España es el primer fabricante mundial en trajes de novio, o sea, esto pues estarán los artesanos, los los diseñadores, las grandes multinacionales, que no sé si es tipo pronovias, o grandes empresas, o todo esto está, vamos, creo que es la única, la única empresa de moda que no está en crisis, yo creo, en España, la de las novias. Veniu, doncs, a celebrar, com a batejats, senyor, fill, origen, jajudis, senyor Déu, meñé. Y me costó un poco, porque escogí un trozo de un vestido, un trozo de otro, quería ir cómoda y, bueno, es que no tenía ni idea, pero muy bien, me asesoraron muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.